Hola, aquí estamos de nuevo para presentaros las novedades de octubre de Norma Editorial, de cómic americano, que saldrá en la venta el próximo 28 de septiembre. Tenemos un nuevo cómic de Terry Moore, el famoso autor de Strangers in Paradise, que ya sabéis que estamos reeditando en su nueva edición en integral. Pues ahora publicamos su nueva obra que se llama Motor Girl, se trata de un volumen único, que es una historia de una chica, una ex militar, una veterana, que vive en una chatarrería y que tiene un amigo muy peculiar, que es un gran gorila, y que además se le parecen marcianos. Todo esto tendrá una explicación cuando descubramos que sufre de problemas mentales por estrés postraumático. Y así en esta obra Terry Moore nos da otro personaje femenino de esos potentes con los que tanto nos encariñamos y una historia llena de fantasía, pero a la vez con un mensaje profundo. Yo creo que os gustará mucho como el resto de las obras de Terry Moore. Y llega el segundo volumen de Clarence, este pequeño tan travieso imaginativo de la serie televisión de Boeing, con este nuevo cómic que es especial campamento de miedo. Tenemos una historia en el típico campamento de verano, pero con ciertos elementos de terror mezclados en medio. Os lo pasaréis muy bien con él y con sus historias. El asombroso mundo de Gumball. La serie que lo peta en Boeing ya llega a su sexto volumen en el cómic y tenemos muchas nuevas aventuras que todos disfrutaréis como siempre, al más puro estilo travieso de Gumball y Darwin y toda la familia de los Watterson. Archie volumen 4. Esta historia que ya conocéis ya va desarrollándose desde un tiempo. Ya conocéis la historia de Archie y todos sus personajes. Y en este cuarto volumen llega una historia muy especial que se llama Más allá del límite. Porque la cosa se tuerce un poco. Si veíamos que en los volúmenes anteriores de Archie presentaban los personajes y teníamos historias bastante divertidas y con cierto romance, aquí la cosa se va a poner más dramática con un pequeño pique que tienen Reggie Mantle y Archie y una carrera de coches que acabará un poco mal. Si seguís la serie ya sabéis, es una de las más entretenidas que hay en el momento y bueno, si sois fans de Riverdale os animo a que probéis la serie madre de Archie. Y ya tenemos el cuarto volumen de Regreso al futuro. Este nuevo volumen que se titula ¿Quién es Marty McFly? nos contará cómo Marty intenta desengranar cuál es su realidad. Pues ya sabéis que en la película hay un momento en que coinciden Marty de dos épocas en el mismo momento y eso significa que tenga ciertos cambios en su realidad. Con lo que en este cómic Bob Gale intenta desengranar cómo funciona esto de los viajes temporales realmente y cuál es la realidad verdadera de Marty McFly. Ya llegamos al final de la serie de Herges. El quinto número ya lo tenemos aquí, la quinta grapa. Ya sabéis, esta precuela de 300 que ha hecho Frank Miller llega a su final, a su conclusión y ya por fin podréis tener toda la saga, además en una edición en grapa muy bonita que creo que os gustará a todos. El cierre de esta serie que espero que os haya gustado mucho. Y tenemos un nuevo cómic de Aliens, en este caso del tercero de la saga de Vida y Muerte, el tercero de cuatro. Y como ya si habéis seguido la historia desde Fuego y Piedra, seguiremos viendo este crossover entre Depredador, Aliens y los ingenieros de Prometheus. En esta saga llegan a de acción, terror y el más puro estilo de las sagas de Ridley Scott de Alien. Después de unos problemillas que tuvimos de producción, nos llega el segundo volumen de Trees. Esta serie de Warren Ellis, que está tan esperada, continúa en este volumen, con estos misteriosos edificios, árboles, llámalos como quieras, alienígenas, que están por toda la Tierra. Y que, bueno, ya sabéis que la serie en Estados Unidos ha tenido un pequeño parón, con lo que no ha ido del todo mal que retrasáramos el segundo. Pero bueno, esperamos que pronto tendremos el tercero y ahora disfrutar de este. Y como no teníamos que tener un nuevo cómic de Rick Remender, tenemos ya el volumen 2, el esperado volumen 2 de Siete para la Eternidad, esta serie magnífica que dibuja Jérome Peña. Y en este volumen está acompañado de otro gran dibujante, que es James Harren, y que nos cuenta esta historia de fantasía al más puro estilo de Rick Remender, que nos está maravillando a todos y que estamos siguiendo con toda la atención. Yo creo que os gustará mucho, el cambio de dibujo no es para nada problemático, porque James Harren es un dibujante de primera, y bueno, seguimos con Rick Remender a tope. Y tenemos un nuevo libro ilustrado de estos tan bonitos que sacamos últimamente, que es dedicado a una película, una gran película que ha ganado el Oscar, a la mejor película y al mejor director, Guillermo del Toro, y estamos hablando de la forma del agua. En este libro presentamos el cómo se hizo la forma del agua, en un libro ilustrado lleno de fotografías del set de rodaje, y con todo el imaginario creado por Guillermo del Toro, todo el maquillaje súper especial que hicieron para la criatura protagonista, y bueno, entrevistas a los actores, el contenido habitual que ya conocéis de estos libros que estamos publicando, tan bonitos, y que además para una película que visualmente es tan impactante, realmente le hace justicia. Si sois fans de la película, yo os animo mucho a que le echéis un vistazo al libro, porque creo que os maravillará. Para los que hemos crecido durante los años 80, hay una película que es mítica y que hemos visto todos muchísimas veces, y la hemos disfrutado mucho, que es Golpe en la pequeña China. Y esta película tan especial, con esos efectos especiales que eran innovadores en la época, pero que ahora se ven como antiguos, aunque muy bien hechos, ver cómo se hizo esa película es una gran oportunidad, y os la presentamos con este libro, el libro oficial de cómo se hizo Golpe en la pequeña China. Esta gran película de John Carpenter, ya sabéis, que cuenta con un carrusel que está desbocado, y en este libro tendremos todas las anécdotas de Carl Russell, de todos los actores, del equipo de efectos especiales, y bueno, un libro que es muy entretenido, muy divertido, y a la vez nos descubre cómo se hizo esta locura de película. O sea, si la queréis volver a ver con el libro al lado, para ir leyendo cómo hicieron cada escena, realmente es un disfrute genial, y yo creo que todos los que somos de esta quinta, que disfruto con esta película, lo vamos a pasar muy bien. Y eso es todo para este mes de octubre, ya nos acercamos a las fechas navideñas muy pronto, y que tendremos muchísimas más novedades. ¡Hasta otro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!